Música Bueno traders, en este momento lo único que voy a hacer es esperar a ver si el mercado me confirma algún tipo de operativa para poder ingresar al mercado y poder facturar esta noche Bueno, siendo 27 de octubre ya marqué una zona de compras, zona de compras, una zona de compras y una zona de ventas Así que lo único que me queda simplemente es esperar a que el mercado confirme algún tipo de operativa Música Bueno traders, acabo de ingresar en una venta y esto se debe a que el mercado empezó a tener un incremento de volumen a la baja Por lo tanto tomo la decisión de simplemente ingresar en la operativa Ahora simplemente lo que tengo que hacer es esperar a ver si de pronto el mercado me da como tal a dar la operativa Sea en ganancia o en pérdida Entonces incremento el volumen a favor de la operación, me está respetando esa resistencia Hubo un movimiento fuerte a la baja, ya lo que tengo que hacer es esperar a que se desarrolle Si te está gustando este video te recomendaría muchísimo que nos sigas en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook aparecemos como arroba mastertradercolombia Ahí encontrarás tips de inversión, tips para hacer trading y también encontrarás muchos tips para el manejo emocional A momento de que inviertas tu capital en estos mercados No siendo más, sigamos con el video ¡Gracias! 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 Y bueno traders, como se pueden dar cuenta acabamos de llegar al target Una operativa que realmente fue muy rápida Básicamente la operativa duró más o menos 4 a 5 minutos aproximadamente Entonces rápidamente la explico de nuevo Veo que incrementa el volumen en venta Una zona de resistencia, vela de confirmación bajista Espero el movimiento de continuidad que se me da el movimiento de continuidad Y me llega rápidamente la operativa al target Dándonos como tal una ganancia total en $190 dólares americanos O con esto terminamos de operar a las 7 y 11 de la noche Traders, espero que les haya gustado como tal la operativa del día de hoy Y no siendo más, nos vemos en el mercado ¡Chao, chao!